Olfides dialogó con la prensa previo a la partida de la delegación antillana este lunes hacia suelo tailandés. Aseguró estar conforme con la preparación recibida y sentirse bien anímicamente para ir tras sus segundos Juegos Olímpicos. El resultado logrado en el torneo panamericano en Venezuela me dio confianza y me hizo creer en la idea de que sí se puede completar la meta que nos trazamos, resaltó. De clasificarme a París 2024 trataría de mejorar el noveno lugar alcanzado en Tokio 2020. Hay que ser realistas, el levantamiento de pesas es complicado y mi división la más fuerte a nivel mundial en este momento. Entrar al cuadro de medallistas olímpicos no parece posible, aseveró. Olfides sabe que los rivales en Puket serán de cuidado. En América destaca el colombiano Jason López y el venezolano Keidomar Vallenilla, números 3 y 5 del ranking mundial respectivamente. Sin embargo, afirma que su trabajo está enfocado en realizar el viatlón que necesita para escalar posiciones en el listado del Orbe, en que ocupa el puesto 14 con total de 366 kilogramos. Es posible la clasificación, pero para conseguirlo el día de la competencia hay que salir a guerrear, agregó. El alterista de casi 30 años de edad confesó que de conquistar el cupo olímpico, luego de un evento mundial pactado en diciembre venidero, se retirará definitivamente de las plataformas. Este año termina mi carrera deportiva en activo. Se trata de una decisión tomada y cuento con el apoyo de mis entrenadores. El motivo es familiar. Tengo dos hijos a los que necesito dedicarle tiempo. No se debe a cuestiones de salud ni porque me sienta en decadencia, pues mi mejor viatrón lo hice recientemente con 29 años de edad. Creo que llegó el momento de darle paso a otros pesistas de mi división que tienen posibilidades de obtener buenos resultados para nuestro país, manifestó el actual capitán del equipo nacional. El palmarés de Olfides incluye el noveno lugar olímpico en Tokio 2020, medallas en la Copa Mundial de Roma 2020 y las de bronce conseguidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.